Tu canción derrama sobre mí Quiero oír sonidos de tu amor Te amo, te amo Tu compasión derrama sobre mí Abre mis ojos a ver lo que tú ves Te amo tanto Llévame mar adentro Tan profundo es tu amor Sin temor yo me entrego Confiaré Señor Confiaré Señor Aquí estoy Tu visión aviva hoy en mí Guíame con las ondas de tu voz Estoy confiando Llévame mar adentro Tan profundo es tu amor Sin temor yo me entrego Confiaré Señor Confiaré Señor Llévame mar adentro Tan profundo es tu amor Sin temor yo me entrego Confiaré Señor Confiaré Señor Aquí estoy Profundo Profundo Eterno No falla No falla No acaba tu amor Profundo Eterno No falla No acaba tu amor Profundo Eterno No falla No falla No calma tu amor Llévame para adentro Tan profundo en tu amor Sin temor yo me entrego Confiaré Señor, confiaré Señor Aquí estoy